¡Hey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es 26 de diciembre, día después de Navidad, día de San Esteban. Aquí en Cataluña es festivo, felicidades a todos los Esteban que haya por ahí. Hola, ¿cómo estáis? Esto, vamos a hacer torrijas para desayunar. Tengo todo Esteban por aquí, pensé que tenía más, pero bueno. Lo veía ahí amontonado y parecía que era un montón. Voy a hacer una fridura de aire, estoy exprimiendo al máximo este chisme. Lo iba a cortar, pero ahora es como que tanto no hace falta, ¿verdad? Lo envolvemos así. ¡Chachán! No hace falta estar ahí una hora cortando. No la mido, pongo el cazo y ya está. Que como voy a hacer la bandeja grande. Le ponemos canela, yo se la pongo en polvo, nunca he tenido derramitas. Le ponemos un chorrito de anís, que ya no me queda. La próxima vez compraré ron. Y para los postres y todo esto es mejor el ron o el whisky. Y le voy a poner también aquí un poquito de vainilla. Esta de ciencia de vainilla del Mercadona. Lo voy a hacer así en rodajitas de estas. No hay que cortarlas muy finitas. Esto es mejor siempre con el pan del día anterior. Yo, este es de ayer, incluso de antes de ayer. Creo que también hay algunas que están más duras que otras. Y ya está. Este es todo el pan que tengo, ¿ve? Parecía que tenía ni... pues no tiene tanto. Bueno, voy a recoger esto. Que chica, cortas una chispa de pan y no veas como se pone todo. ¿Qué te pasa? A mi bebé con su globo. Dame. A si se le pasa a mi bebé el globo. Estoy a cortarle el pelo ya. Mira qué cara. Yo estoy buenísimo, porque soy muy guapo. Pero mira qué pelo. ¿Qué pelo llevas? ¡Ay! Mañana te llevará a mami a cortarte el pelo, ¿verdad? He estado jugando con él un rato, me despisto y mira, se ha salido la leche. Afortunadamente el abitro es una cosa que se limpia divinamente si la dejas enfriar. La dejo enfriar cuando ya esté fría del todo, entonces se limpia divinamente. Bueno, tenemos el pan aquí. Ponemos por encima más o menos la mitad de la leche. Le dejamos unos minutos, que lo absorba bien. Vamos a darle la vuelta. Entonces acabamos de ponerle la leche por la otra parte. Hay que poner dos huevos y pues mira, de milagro, porque no lo había mirado y son los dos últimos que tengo. Así que imagínate si no iba a tener huevo. Aunque bueno, se puede no hacer sin huevo. Coces la arrebalada y la pasas por el huevo. Sí, sí, cariño, sí. Vamos a poner el cacharrito. En cuanto no lo hago, paso dos minutos. Así que la vamos a poner unos 160. Unos 10-12 minutos tardará. Y en otro plato aparte vamos a poner azuquita. Y vamos a poner canela. Ya está a la mitad de tiempo. ¿Lo veis? Entonces vamos a dar la vuelta con cuidadito. Le pongo el chocolate de este cacao en polvo con una cuchara. Este que es el de la canela que se me está terminando. En vez de tirarlo, lo guardaré y lo llevaré de chocolate. Así que cuando tengo que poner el cacao, ¿verdad? Cuando tengo que espolvorear el cacao, pues coño, lo haré con eso. Pues así quedó. Se los voy a poner para que desayunen. Y pues voy a acabar estos para que desayunen los otros. Me está rebelde hoy. No sé qué le pasa. En serio está. Y mira con su chocolatito y todo. Está tremenda. Quedan crujientes por fuera, a ver. Y así por dentro. Está muy buena. No es el desayuno más sano del mundo, pero oye tú, por un día es fiesta. Y a todas las que como yo sois diabéticas, pues te comes una, luego te vas a andar una hora y ya está. No hay problema. Pero no te prives de por lo menos comerte una. Mira que doraditas han quedado estas. Es que claro, no las había hecho aquí, entonces hay que pillarle el punto. Pero estas han quedado muy doraditas. De todas maneras, las de chocolate estaban muy buenas. Así que del desayuno de hoy aprovechas el pan. No tienes que tirar el pan duro, queda bueno. Alimenta. Es leche, huevo y pan. O sea, que bueno, sí, un poco de azúcar, ya lo sé. Pero vale. El cerebro necesita azúcar, en serio. Hora de comer, vamos a preparar lo que vamos, o sea, vamos a comer codillos, pero pues tendré que poner algo más. Entonces mi marido ha ido a la conchi. A ver, cuidado, nos tire. Pues ha ido a la conchi a ver si encuentra una lechuguita. Para hacer una ensalada, porque tengo envidias, pero a ellos les gusta la lechuga. Entonces voy a hacer unos tomatitos rellenos. Esta vez los voy a hacer, pues, de los comatos, que son los que tengo. Y los vamos a hacer rellenos. Los voy a lavar. Les quitas la parte esta de aquí también, ¿vale? La cosa esta. Esto lo vamos a riñar un poquito. Tengo un poquito de sal. Y un poquito de ajo en polvo, que me estoy quedando sin también. Le pondría un poquito de orégano, me pasa como ayer. En lo que hice ayer, ¿verdad? Pues también necesitaba orégano, pues no tenía. Si no tenía ayer, pues hoy tampoco. Así que vamos a poner un poco de romero. Y yo, pues cuando me lo hago para mi sola, o para mí y para mi marido, le pongo unas aceitunitas cortaditas en trozos. Aceitunas negras o las aceitunas de anchoa incluso. Pero como va a comer mi niño también, y mi niño no hay nada que odie más que las aceitunas, pues entonces no le voy a poner. Le vamos a poner que tenga un gustito de este, que además este está muy bueno. Este es de queso, el queso de cabra, que me trae mi marido para los bocadillos. Esto está muy bueno. Y le vamos a poner un poquito, tal que así. Los voy a poner en el otro molde, porque pues los voy a hacer en la freidora de aire. Y luego no tengo ganas de sacarlos y ponerlos uno a uno. Porque así luego sacas el molde y ya los tienes todos. Entonces con una cucharita los rellenamos. Un poquito de queso por aquí. Tiempo, temperatura, pues no tengo ni idea. Porque aquí no lo he hecho nunca. Lo vamos a hacer no muy alto. Vamos a hacer unos 175, ¿verdad? Y de tiempo, pues yo le pongo 20 y ya lo iré chequeando. Bueno, aquí tengo las mazorcas. Chiquillas que no me salen las palabras. Las compro en el mercado. Una son las que más me gustan, son las del mercado. Estas dos me caben aquí. Y lo que voy a hacer es ponerles un poquito de mantequilla. Pero, pues sabéis que me gusta ponerse la conazo. Entonces, en vez de ponerle cachito de mantequilla, lo que hago es deshacer un poquito de mantequilla. A ver, te le echo un ojo a esto. Porque ya te digo, como no los he hecho nunca aquí. Le voy a bajar un poquito la temperatura porque ya se están quemando. Entonces la vamos a deshacer en el microondas. Nada, golpecitos de 30 segundos y se deshacen seguido. He dicho de 30, no, golpecitos de 10 segundos, ¿eh? Cada vez estaba con la lática y me parece que has dicho 30. No, no, de 10 en 10. Un poquito de pimienta y ajo de polvo. Si no tenía el pelo chavo con la cuchara. No hay mayor problema. ¿Sabe lo que le voy a poner? Un poquito de pimentón. A ver cómo queda. Normalmente no le pongo, pero le voy a poner un poquito de pimentón. A la otra parte, la parte de detrás, se lo pondré antes de ponerle el queso. Pero vaya, ahora ya le he puesto el queso. Pero me apetece ponerle un poquito de pimentón. Una chispita. A ver cómo queda con pimentón. Vamos a arreglar las tomatitas. Que se me tuestan, se me tuestan. ¿Sabe lo que le ha creído bien? Un poquito de sorrojo que tengo ahí. ¿Cómo se llama? De sobrasada. Le había dado un punto muy rico. Le voy a decir, asados. Tomatitos en la freidora de aire. Las dos mazorquitas, aquí. Las vamos a poner unos 180. Y tiempo, no lo sé. Pongo 20 minutos y a cada 5 minutos iré mirando. Voy a recoger otra vez todo esto. ¿Qué pasas el día limpiando la cocina? Mi bebé está aquí. Lleva un día de travieso. Y entonces, cuando lleno estoy, aprovecha para ponerse en mi sitio. ¿Verdad, Kuki? Mira qué cómodo está. Me roba los pañuelos. Sale corriendo. No obedece. Hoy está. La vamos a bañar, ¿verdad? Porque le compré la pipeta. Entonces, se la tengo que poner. Pero nada. No un baño así completo y tal. No, porque lo voy a llevar a la peluquería. Ya que lo bañen allí. Pero quiero que le corten el pelo y tal. Pero hay que ponerle la pipeta. Entonces, pues, lavarlo una chispita. Con agua y una chispita jabón. Pero no un baño así de estar mucho rato. Y luego lo secará a mami con el secado. Que está derrotado ya. De verdad, lleva un día tremendo. Qué mal se está portando hoy el pobre. A ver, es como los críos, ¿verdad? Todos los días no son buenos. Este es mi lado de la cama. Ese es el de mi marido. Entonces, pues, en cuanto me voy, él aprovecha. Le he tenido que dar esto que me compré para la celulitis. Porque, oye, quería un juguete nuevo. No había manera. Todos sus juguetes no lo quería ninguno. Entonces, le das una cosa nueva. Y, oye, parece que un rato, ¿verdad? Mira, veis un angelito como hueme. Mi rey. Y aquí le estoy haciendo una hamburguesa a mi bebé. Aquí, uy, se está haciendo por los bordes y se está quedando. Es que estas hamburguesas son muy finitas. Y o las haces a fuego muy bajito o las haces en la tostadora. Mi marido ha encontrado lechuguita. Vamos a hacer una ensalada. Y, pues, se termina esto. A ver, mazorcas por aquí. Ensalada por aquí. Los tomatitos. Los codillos. Unas gulas. Y en la mesa. Es que están ya ellos en la mesa. Pero en la mesa ya tengo el embutido, los langostinos y todas esas cosas. Y aquí estoy calentando a cuatro patatas que me quedaron de ayer. Y a mi bebé una hamburguesa porque es lo que más le gusta. Entonces, pues, una hamburguesita para comer. Esto es lo que vamos a comer en el día de San Esteban. Nos vemos mañana, día 27, día normal y corriente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. ¡Gracias!